Enrique Arribas, director de marca y marketing corporativo del Banco Santander, ha presentado su libro Marcas Confianza en el Auditorio Abbas Villas de Madrid. Todo tiene su momento, y aunque el momento de la confianza viene siendo desde los últimos 500.000 años que el hombre está presente en la tierra, pero ahora se hace muy necesaria una reflexión para ver en este entorno de incertidumbre que vivimos y de falta de modelos ciertos y un poco de búsqueda de nuevas metas, pues la confianza se hace más imprescindible que nunca para facilitar las relaciones entre todos los agentes sociales. A lo largo de las más de 200 hojas de su nuevo libro, Enrique Arribas revela una serie de claves que las empresas no deben olvidar para mejorar la confianza de su marca. La comunicación y el marketing hoy siguen siendo tan importantes como lo han sido siempre. El cambio está en que hoy el consumidor es mucho más consciente de su poder y tiene mucho más cultura publicitaria, identifica antes los mensajes persuasivos y el marketing y construye barreras mucho más difíciles de franquear. Al acto de presentación han acudido diferentes representantes de varias marcas, entre ellos Ramiro Sánchez, director de Marketing España y Portugal de Google, Gemma Junca, directora de Marketing de Iberia España y Eva Pavo, directora de Comunicación y Marketing de Correos. La confianza yo creo que para cada marca, para cada negocio y para cada sector significa cosas muy distintas. En el caso de Iberia la confianza está tremendamente anclada a la seguridad, a la facilidad, a saber que el cliente va a tener un Customer Journey sin fricciones, sin problemas, pero yo creo que sí. Además en el contexto social actual las marcas también tenemos un papel a la hora de trabajar en la confianza, en la eliminación de la incertidumbre. Durante el acto, Arribas ha destacado que la creación de confianza es un proceso que no acaba nunca y que por ello es preciso eliminar cualquier elemento que pueda ser una amenaza. Para el grupo Abbas el concepto de las marcas meaningful es algo que llevamos en nuestro ADN, es algo que tenemos absolutamente interiorizado en todo el grupo. De hecho nuestra misión como grupo de comunicación precisamente es ayudar a nuestros clientes a hacer que sus marcas sean meaningful. Los diferentes profesionales han coincidido en que las personas deben sentir que las marcas colaboran con el público, con una mirada más allá de los objetivos económicos.